Para Irrubé, ¿no? La más rápida de la historia que ha terminado con esa victoria fantástica de Matthew Van Der Poel. Muchos se preguntan si ha sido una victoria justa, si Van Aert podría haberse disputado esa victoria de Van Der Poel, si incluso este final ha sido excepcionante porque no se avise ese duelo entre Van Der Poel y Wout Van Aert. Y, bueno, un montón de preguntas que el día posterior, el día mismo que acaba la carrera, pues todos nos hacemos mucho debate en redes sociales, en los perfiles de los distintos corredores y quizá demasiadas especulaciones. De eso vamos a hablar en este vídeo, la Paris-Roubaix, de lo que podría haber sido, pero realmente de lo que es Roubaix. ¿Qué es Roubaix, no? Aparte de ser la carrera más bonita del año, desde mi punto de vista, es un monumento, es una clásica de un día, es amor por esa carrera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es desgracia, es suerte, es tener piernas, un montón de cosas, lo que queráis. Pero Roubaix, yo creo que se podría resumir mucho en lo que se vio en los últimos kilómetros y sobre todo en ese tramo del Carrefour del Abre, ¿no? En ese tramo en el que el mismo Wout Van Aert en su perfil de Instagram dice, bueno, como que unfinished business, ¿no? Él se refiere a lo que pasó en Carrefour del Abre con ese pinchazo como diciendo, bueno, me queda algo pendiente, ¿no? En esta carrera. Lo cierto es que Van Aert, Degenkolb con esa caída también, ¿no? Desesperante, frustrante, ¿no? El estar disputando y estar tan cerca de esa victoria y que realmente, pues bueno, pues bueno, por esas circunstancias no seas capaz de demostrar o de jugar de esa victoria final, ¿no? En la manera en la que pensabas, pero así es Roubaix. Roubaix y Carrefour del Abre, sobre todo, por suerte o por desgracia, pues hay mucho unfinished business. Hay hubo un montón de historias a lo largo de la historia de esa carrera de ciclistas que han llegado hasta ahí, hasta el Carrefour del Abre, han llegado tan cerquita del velódromo de Roubaix, han superado tantos, tantas y tantas adversidades y sin embargo, pues en un tramo o pasado el Carrefour, pues la cosa se trunca, ¿no? De repente pasan pinchazos, pasan caídas y no puedes disputar la carrera, ¿no? Entonces, claro, cuando nos planteamos esta situación sobre todo y especulamos, como he dicho antes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, Bannard, no, pincha, tenía las piernas y dice Bannard, pues posiblemente, pero así es Roubaix, ¿no? O sea, Roubaix es esa carrera en la que no siempre gana el más fuerte y ahí voy con otro punto importante, ¿no? Que muchos se refieren, Bannard era el más fuerte, pues vale, pero es que Roubaix, o sea, pues vale, bueno, a ver, a ver si es el más fuerte, pero es que no hay que entrar en ese debate desde mi punto de vista, Roubaix no es una carrera en la que, venga, a ver que no tiene el más grande, ¿no? A ver quién es el más fuerte, no, Roubaix hay que tener suerte también, hay que implicarse mucho, no hay que racanear y de eso también se ha hablado mucho, ¿no? De Bannard, no dando relevos, sus motivos tenías, ¿no? Llevo dos corredores detrás, me vale esa situación, pero yo creo que Roubaix es esa carrera en que si el resto se implicaba, por ejemplo, si gana se implicaba, si Stefan Keung se implicaba, si Genkol tiraba, porque Bannard no lo hacía, siendo uno de los favoritos, ¿no? Hubiera sido el merecido ganador, pues una táctica totalmente aceptable y la puedes hacer, ¿eh? Y la rueda porque tengo dos corredores a un minuto. Vale, pero a mí no me vale. O sea, a mí, Juan Antonio Flecha, como espectador, no me vale porque como corredor me hacía mucha rabia esa táctica. O sea, no la acabo de entender y no la entiendo en mi vida. Quizás el favorito para una carrera y que vayas delante en cabeza disputándola y digas, no, es que no tiro porque detrás llevo a compañeros. A mí personalmente no me vale. Habrá muchos corredores y muchos seguidores de, muchos fans de muchos corredores también que dirán, sí, claro, es lo que hay que hacer. Vale, a mí no. Ya está. O sea, no... A mí no porque me hacían mucha rabia. Y no digo que esa táctica hubiese, esa decisión vienes de banarte, ¿eh? Igual venía desde el coche. No lo sabemos. Pero es la manera en que corrió. Y al final es con lo que te quedas, ¿no? Con lo que nos llevamos de esta rueda, ¿con qué nos llevamos? Pues que Van Der Poel se exhibió. Más fuerte, menos. En superioridad de compañeros, en inferioridad. Pero lo cierto es que fue un espectáculo verlo, ¿no? Y... A ver, mañana haré un Twitch con Alix, ¿no? Y en Eurosport, en el Twitch de Eurosport. Y Antonio me decía, ostras, un poco... Me preguntaba, ¿no? Un poco decepcionante el final de Rubén. No lo he contestado, pero... Bueno, decepcionante, ¿por qué? ¿Por qué no ves ese duelo entre esos dos... Esas dos estrellas? Va, yo creo que estamos pidiendo demasiado, ¿no? Yo me quedo con lo que vi. Me quedo sobre todo con... Con esos kilómetros finales de ver solo. Alguien que realmente se merecía mucho esa victoria. Que era Matthew Van Der Poel. Y yo creo que es totalmente justa. Su victoria y es justo que le veamos rodar en solitario en esa parte final. No digo que sea justo el pinchazo de Van Aert. En absoluto. No me malinterpretéis, por favor. Pero sí que digo que Rubén tienes que aceptarla como es. Es una carrera que las especulaciones no sirven. Porque si empezamos a especular qué hubiese pasado si... Ostras, es que no acabaríamos nunca. En Rubén no acabarías. ¿Qué hubiera pasado si... Pues Cortina igual en Javeluy... No se quedase cortado esos nada. 10 metros. Pues hubiese estado delante disputando la carrera. ¿Por qué se quedó cortado? Bueno, pues... Porque así es la Rubén. Porque al final, oye, mira... Así va y así pasa, ¿no? Y yo con eso os quiero decir también... Yo... Yo creo que... He llegado... Bueno, he llegado después de la carrera pocas veces, ¿no? Pero en mi vida... Quizá no he llegado tanto... Y con tanta intensidad como lloré... En el 2009 cuando... Estaba disputándome la Paris-Roubaix. Y digo no en ese momento, pero tras la Paris-Roubaix. Cuando... Durante esa edición... Llegamos a un grupo muy guapo, ¿no? Ya... Bonen. Pochato. Huchoff. Van Sumeren. Flecha. En Carrefour de la Abre. Yo me estaba disputando la Roubaix. Ahí. Y por mala suerte, o por mala conducción mía, o... O por cubiertas... Que no agarraban, o por lo que sea... Por lo que sea... Me fui al suelo. En una de las curvas del Carrefour. También se fue Thor Huchoff. En una curva de izquierdas. Y al final, pues... ¿Quién se quedó solo? Tom Bonen. Que iba en cabeza. Soltó a Pochato. Bueno, llegó... Y... Yo recuerdo que a cabeza rubé y... Y como he dicho antes... Yo creo que pocas veces he orado tanto en mi vida, ¿eh? En mi vida. No en mi carrera de deportiva. En mi vida. Pocas veces. Esa fue una. Y yo creo por... Por frustración, pero sobre todo por lo que amas esa carrera. O sea, cuando realmente adoras tanto una carrera... Y se te va de esa manera. Es como parte de ti también se te va, ¿no? Y yo no digo que hubiese ganado. No especulo con eso, pero... Hombre, poder tener esa opción de disputarte en el velódromo de Roubaix... Yo sí que me veía. Esa victoria, ¿no? Luego, a ver lo que hubiese pasado. Nunca se sabe. Ya disputé esa victoria en... 2004. Ahí lo tenéis. Con Bonen e Incapi. Pero aquello fue diferente. O sea, allí llegué al velódromo. Pero que no puedas llegar por una caída, pues... Es otra historia. Y no mola. No mola nada. Por tanto, pues bueno. Entiendo mucho perfectamente a Dengkol. Entiendo también a Vanar, por supuesto. Pero hay que aceptar que así es Rubé, ¿no? Y así tienes que volver a Rubé. Con la misma mentalidad y con el mismo amor. A esa carrera, ¿no? Entonces, pues bueno. También alguno especulaba con si habría que sancionar a Van Der Poel. Por lo que hizo. Bueno. Otra vez. No es Rubé. Si vamos a ver lo que ha hecho cada uno en esa carrera. Dentro de la norma o fuera de la norma. No acabaríamos. Estaríamos especulando de nuevo. Por tanto. Rubé no es para nada esa carrera en la que tendríamos que pensar. Y sí. Porque si es el y sí tuyo, es el sí del otro. Y del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Y estaríamos en la salida con todos con las mismas opciones. Por tanto, pues bueno. Al final yo creo que siempre, o la mayoría de veces, siempre gana un corredor justo. Y este año nos han dado un espectáculo. Así que quedemos con eso, ¿no? A vosotros, gracias por ver el vídeo. Dejad preguntas aquí debajo en la zona de comentarios. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!